Música Ey, yo tengo un pana que llega a la disco vestido de Jordán ¿Será que lo traemos o no? Y yo haciendo daños con una cosa rara ¿Será? Pero él llega a la disco vestido de Jordán Con un Cone, un Tonei y una Sight for One Y una tarea conmigo Entonces vamos a hacer una una pa' que aparezca rara Estamos jugando a este movimiento Peble Dímelo, Raya Desde hace tiempo Que no creo, mami Quiero calmar ese deseo Dime si tú en las puestas, papi Que no se quita mirar Vamos Chicos, van a la historia de Jordán Y se me apena con un print es más Vamos a buscarme en Ayuda Sexto, Juan Es la pena contra yo Y me gusta bailar Y ya sabes si me apena lo que puede pasar Dímelo, Raya No, mentira Es el trono de lo que me llamo No, una bullita pa' Raya Es que... Ay, ¿quién ha escuchado? Bajando por Palmas del camino pa' el Pobla Encontré un panty, aunque ella no es mi novia Que cante lejanía y lo subió a su historia Pero yo un besito y ya mi es novia Pero hay niveles de niveles De seguro que no papeles En los pegachos y los moteles En la semana y los week-ends Comiéndote esa cherry Yo le quito el conjunto de monas Es el perfumito tuyo y el mint delhi Y una es un peri Vamos Es el trinita, se volvió a mirar Es el trinita, se volvió a mirar El produjo que dice Me compré un no Pa' ti, mortino, pa' que podere Yume, jume Ay, qué rico Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Y un cachet en tu lado Bajando por Palmas del camino pa' el Pobla Le compré unos panty, aunque ella no es mi novia Que cante lejanía y lo subió a su historia Le rollo un besito y ya mi es novia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los magas y los moteles ¿Cómo, cómo, cómo? En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quito el conjunto de monas Ese perfumito tuyo y el mía es delhi Tengo un par de blanes y una de un peri Una bulla que se sienta ¡Ale, Maranía! Es la primera vez que Rayanilio Estamos aquí en Tarima Nunca se había dado Demociona que en Medallo también hay En Medallo también la vemos Y ya estamos en unión Podemos fluir más Y más con ustedes ¿Qué quiero escuchar? Le anillo en vivo por primera vez Le anillo en casi Dame la pista de mi novia ¡Ale, Maranía! ¡Ale, Maranía! ¡Ale, Maranía! ¡Ale, Maranía! Es un amor en la lejanía Estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te debo a la sedía Es un amor en la lejanía Estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te debo a la sedía Yo que contigo quería terminar Te rezo de mi tía Yo ahora estoy triste y vacía Yo canto para los auricones La noche es tan fría Y solo yo quiero volver a tocarte Una y otra vez Y dime yo dónde te busco, mujer A volver a tocarte Y solo yo quiero volver a tocarte Una y otra vez Y dime yo dónde te busco, mujer A volver a tocarte Es un amor en la lejanía Estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te debo a la sedía Es un amor en la lejanía Estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te debo a la sedía Hoy, papi, yo estoy Pero tu cuerpo me enamoró Para las noches pienso en tu y yo Solo dos días en Instagram Si tú cantaras, yo fuera tu fan Ponte a una foto y yo le doy la Porque lo que importa ya no podemos la tocar Dime cuál es tu intención Que esto es un juego, mami Ahora la distancia no es saludable Tengo el corazón negro como tú también Pero de este romance no somos culpables Dime cuál es tu intención Si esto es un juego, mami Ahora la distancia no es saludable Tengo el corazón negro como tú también Pero de este romance no somos culpables No, 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 no Estás llamando por FaceTime Diciéndome que qué estoy haciendo Yo no sé por qué me celdas Si no te debo a la sedía Es un amor en la lejanía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te debo a la sedía Es un amor en la lejanía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso Si no te debo a la sedía Es un amor en la lejanía Es un amor que tenemos a la distancia Pero de este romance no es un hombre Dime qué pasó